Ya valió verga, ya valió madre, ya valió madre. Aquí está con el médico Germán del Partido Líbano, esa es la mera. Y también aquí está el anguilar también, el pastor, el punteador. Y este es el patrón. ¡El jefe! El gordo. Mira, aquí le hemos hablado todos los secretos aquí al médico, eh. Todos los secretos del Partido Líbano. Tiene papaya, manzana, papaya para que dejieran la comida, arrocito. Todos los secretos ya valió madre. ¿Cómo ves Germán? Me pasé de verga, ¿verdad? No, no, no. Mira, hay que hay unos secretos. ¿Qué? ¿Ponóxico para Mora? Ganamos. ¿Ganamos? Sí. ¿Siete cero? No, pues ganar es ganar, otra vez. No, no, no te me vas a repartir en la pinche segunda pelea. Ah, no, es a la verga, eh. Eso yo no tengo la decisión, ya ves. Que pastel no es para repartirse, eh. No es la pinche piñata ni pinche pastel, eh. Está bien, eh. Está bien. Fíjale el patrón, eh. Bueno, ahí. Si él quiere, le damos para adelante. Y si no, pues se va a tener que repartir. ¿Ranoldo? Yo lo que sé es que tenemos que ganar. ¿Sí? ¿Cuándo es? El 23. Yo voy a Líbano. La otra vez, pues, nos ganó bien, la verdad. De todos modos es un partido duro y tenemos que echarle todos los kilos para poder ganar. Y mucha gente no sabe que la feria de San Marcos, para mí es la mejor feria, la feria más dura, es muy seco aquí. Y una vez me dijo Arnoldo, el pastor me dijo Arnoldo, y dice el pastor, Arnoldo, tú puedes perder donde quieras, pero en Aguascalientes, menos en Aguascalientes. Ah, ¿era contigo, verdad? Sí. ¿Tú trabajas con Arnoldo? No, no. Pero, bueno, ¿quién era? Alguien me acuerdo que me dijo, uno de los pastores. Pero sí es la feria más, como más elite, más prestigio, ¿no? Sí, aquí es donde yo creo que se han escrito un montón de historias de partidos de primera. O sea, aquí es un orgullo, pues, venir a los palenques de primera, como el de Aguascalientes, y ganar. O sea, no importa la cantidad de dinero que se juegue, lo que es, es el orgullo de venir y ganar aquí en Aguascalientes. De ganar a Aguascalientes, la Feria Nacional de México. Nosotros vamos a jugar mañana, parpenteo de Cascabeles, una baratita de 100. Ah, ¿también juegas tú, verdad? Sí, también mañana. Mira, yo me contigo camarada, aquí en su cuarto, dos, dos, tres, dos. Él entra a mi cuarto, no, no entra a mi cuarto porque yo estaba perdiendo. Dice, que malo, goberga. Dice, no me enseñan nada, bugarín, porque no puedes ganar, hijo de la chingada. ¿Qué me vas a aprender, verdad? No, 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 no. Es que aquí no hay recetas. Aquí todo es, todo es de, el gallo te va diciendo lo que necesita. No hay secreto. Plátano, papaya, manzana, arroz. Cada quien le gusta chiquear a sus animalitos como mejor le parezca. Esto es nomás, es una botanita para que ellos al rato estén contentos. A mí me gusta todo el día tenerlos contentos, yo creo que es la clave. ¿Los vacías o no los vacías? Sí, sí los vacío, pero luego ya los mantengo. Es vaciarlos, sacarlos la humedad de las tripas y luego ya mantener. La pregunta del millón, ahí te va. Todo el mundo dice que qué es el punteo. Yo les voy a decir, no hay, no hay secretos. El punteo es mantener, o sea, vaciar completamente los gallos, pero que se mantengan con niveles altos de carbohidratos en sangre. Ese es el chiste. Puedo hacer la plátano, puedo hacer la manzana. Sí, así es. La miel. Así es, así es. La leche. Hay, 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 hay muchas, hay muchas maneras de usarlo. Dependiendo de en qué también, en qué condiciones, en qué altura, en qué clima. Bueno, yo lo puedo decir todo lo que tienen aquí, pero si no, no lo saben usar. Van a ver la verga. Es que, por ejemplo, yo, yo puedo decir, en jalos los manejo de una forma y luego, por ejemplo, en Guadalajara de otra. Y ya voy viendo el gallo que me pide. Si, si le falta humedad, pues hay que ver la manera de que, de que esté al punto. Pero sí, la, lo, lo ideal del punteo es que mantengas tu gallo bien vacío, pero con altos niveles de, de azúcar o de glucosa o de carbohidratos en sangre. Pero también tienen que tener muy buena sanidad para aguantar el punteo. Eso es lo primero. Un gallo con buena postura, que aquí es Aguilar el, el maestro, o sea, la buena postura, la buena salud. Para mí son tres pilares, genética, súper salud y selección. Ya, la cuida punteada, el transporte, el amardón, el soltador, la navaja. Es que todos los factores influyen hasta cómo los transportas, porque saber transportar el gallo también te afecta. O sea, si no sabes transportar a un gallo, lo vas a acabar en el transporte. Si no sabes mantener. Aquí la clave es, una vez que los vacías y que ya los estás manteniendo para la jugada, hay que saberlos mantener. ¿En qué momento quitar o poner? Ahora juega un curso en temporada baja, agosto-septiembre, que te vientas para que me eches la mano. Sí, ya me han invitado varias veces. Yo no soy mucho de la farándula, ya sabes. No me gusta mucho. A mí me parece que no. A todos los amigos, nos conocemos de cuando yo llegué aquí a México, a Tepa. A Tepa. Hace 20 años, no, por ahí. No, 15 años. Mi padre falleció hace 15 años. Me viene como tres meses cuando nos conocemos mi padre. Hace 15 años nos conocemos. Y le voy a decir una cosa. Yo llegué a Tepa ganando y le voy a decir la verdad. Por pendejo y por este cabrón, por carrero. Ya no lo usé y empecé a perder. No, no, es la verdad, es la verdad, es la verdad. Es por pendejo. También Luis Campas Descansa, el de Hacienda Real, decía lo mismo, que era muy carero. Es bien carero, no es barato. Pero yo llegué a Tepa y empecé a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y luego se me hizo caro lo que me estaba cobrando. Y ya no lo usé y empecé a perder. Es la verdad. Por pendejo. Pero ganando, yo creo que no hay que escatimar en dinero. Dicía mi amigo Cantón, el pase del cáncer, el que es pendejo hasta para cogerle toman los huevos. Es cierto, es cierto. Y esa fue una historia real. Sí, esa es una historia real. Y así hay muchas, pues, o sea, hay muchas de repente. Nosotros aquí no somos monedita de oro, o sea, el que te quiere contratar, te contrata. El que no, no, cada quien tiene su libretita. Y los resultados se dan con uno y con otro. Él me ha ayudado, yo creo, unas tres veces en 15 años. Ha ido a mi gallera cuatro o cinco veces, cuatro o cinco veces, en 15 años. Y la verdad, yo estoy muy agradecido con él. Yo creo que soy un amigo porque te he hablado como unas 20 mil veces y… Por teléfono hemos hablado muchas veces. ¿Y cuántas veces me has cobrado? No, por teléfono ninguna. La verdad, conmigo has sido una persona muy buena. Pero ya quiero empezar a cobrar por teléfono. Estás peor que las cariñosas, ¿eh? Estás peor que las cariñosas, ¿eh? No, compañeros, muchas gracias por seguir mis canales. Comenten y comparten. Hoy obtenró la de 100. De 100. ¿Baratita? Baratita. Mañana un derbi. Va a haber unos 30, 40 partidos, yo creo. Yo creo, más o menos. De 100 también, una baratita. Y el compromiso, el 23. El 23. El compromiso contra Jiquilpan. Yo pronóstico que iba a ganar también. Hagan de cuenta que es el clásico América Chivas, aunque anden en el sótano. Y el otro es el… este Carboneras contra Cascabel. Carboneras Cascabel o Carboneras El Dorado. Esos dos son clásicos también. Sí. Y ahorita, de esos tres, bueno, de esos cuatro… Sí, no más que la rivalidad de estos dos partidos es de los años 70, ¿eh? O sea, no es de hace tres o cuatro años, es desde los años 70. Sí, porque son los únicos dos partidos que quedan. Son de los dos partidos. Los únicos. Los únicos que quedan de la época de oro. Sí. Estaba don Gonzalo Pellafariación. Pellafariación. O sea, los del… ¿cómo se llamaba? Ay, canijo, se me fue. Los del perfume, los del Aladal, Chorro de Agua, Dos Arroyos. La Troca. A Mealco Querétaro, o sea… Sí, todos ya no. Sí, todos ya no. Ya, ya. Dice un señor que los gallos los hicieron millonarios, porque antes eran multimillonarios. No, y te voy a decir una cosa. Don Víctor Tame, yo a mi tocayo le digo tocayo. No, no le digo don. O sea, a mi tocayo, don Víctor Tame, él te juega una pelea de cinco o diez mil pesos. Sí. Anolo juega una pelea de cinco mil y está temblando. Hay mucha gente que va atrás de ellos y que sí juega mucha lana, pues. Sí. Pero, pues, ellos han durado también porque han sabido administrarse en la jugada. Sí, claro. Sí. Tienen buenos… y le gustan los remalesinos. La verdad, yo creo que son dos personas que hacen escuela. En el gallo y como instructores dentro del gallo. ¿Por qué? Porque saben seleccionar, tienen un buen ojo para el gallo fino, saben buscar dónde hay el gallo fino. Yo creo que don Víctor reña cada día… yo creo que lo… Tal vez también lo van a desheredar al cabrón de Tame, de Junior, por andar jugando los pinches asiles, ¿eh? Es que ya también son de gustos. Digo, a Junior le gustan los asiles y a don Víctor le gustan diablos. Cuidado, Junior, porque te van a desheredar, ¿eh? Fíjale con tus pinches asiles. No creo, nos ha ido bien con los asiles también. Sí. Sí. ¿Te gustan más las majejas de ti o los asiles? Pues, a mí me gusta mucho el pulgadero, pero sí he notado que pues con los asiles a veces sí te facilitan el trabajo, pero no es sencillo tampoco poner un asil. Es complicado, la gente piensa que porque es asil, ¡ay, no es asil! Bueno, son más fáciles que la navajera, ¿no crees? Yo para mí es más difícil el asil que el pulgadero. Más comiditas… Sí, porque a lo mejor por el temperamento tranquilo no te das cuenta a veces si el gallo está estresado o no, pero a veces si no lo atiendes bien, él lo que menos quiere es pelear, pero sí quiere comer. Entonces hay gente que… hay una controversia entre si jugar los vacíos o jugarlos con comida. Yo he hecho de las dos formas y también funciona, pero depende del clima y depende de muchos factores. ¿Cómo vas con el Clásico ahorita con Jiquilpan? Tienes un… Dos arriba. ¿Dos ventajas arriba? Ventajas arriba. ¿En cuánto tiempo? En lo que va de la temporada esta. ¿Cuántas veces han jugado? En Tlaxcala y nos ganan en… ¿en dónde más ganan en Tlaxcala? Y en Jalos. Y en Jalos, ajá, en Tlaxcala y en Jalos nos ganan, son las dos más recientes, porque íbamos parejiendo, una y una. ¿Pero cuántas veces han jugado en los últimos tres, cuatro años o no? ¿Me sabes? No me acuerdo. ¿Cuántas hemos jugado, Jano? Porque Carboneras y Cascaveres yo creo va ahorita un poquito más arriba, este Carboneras, ¿no? Pues yo no sé, yo la verdad no lo sigo mucho. Porque empezaron ganando Daniel y luego se le emparejó este Cascaveres y ya últimamente ya le ganó Carboneras. Y también otro día también… pero fíjate, mi respeto para Carboneras y también para Contador, son los hídricos con los huevos para jugar a Cascaveres, porque no hay alguien que quiere jugar. Yo nadie le quería jugar, pero yo siento que Cascaveres no ha alcanzado su nivel que tenía. ¿Por qué crees? No sé a qué se deba. Yo trabajé mucho tiempo con ellos, pero ahorita tengo ya unos añitos que no estoy con ellos, pero yo siento que a ellos a lo mejor les falta todavía, pues no sé, madurar sus gallos o todavía no traen la selección que ellos desean. Es que son muchos factores ahí, porque a veces traes cuatro o cinco camadas de gallos, pero de diferentes edades, hasta que no los maduras y ya dices, cobra así con estos. Yo le pregunté una vez a Tame que cuando ganó las 50 ventajas al hilo, digo que Jopper tenía un lote, un lote muy chingón, no me acuerdo qué era el Sosuradio, no sé qué era, Sweaters, pero que de ahí salieron todas esas ventajas, ese lote. Entonces, muchos gringos, yo creo que el 99% de los gringos empiezan con sus lotes favoritos, que saben que esta gallina con este gallo o lo que ellos llaman, este, parámetro individual, o single mate, y saben que este gallo con esta gallina está bueno, y o tienen 50 gallinas y sacrifican 43 y se quedan con 7 nomás. Pero llega un mexicano, le compra los gallos, un año, ¿a cuánto valen 200? Ah, te compro, ¿cuánto tienes 200 gallos tengo? Ah, échalos todos. Y al siguiente año le dice, ¿sabes qué? Críame 500. Ahí es donde ya, ya la cantidad ya no va de la mano con la calidad. Cuando, cuando el criador tiene sus gallinas bien probadas y tiene cierto número de gallos que saca por temporada, si lo sacas de ahí, ya en el siguiente año ya va a aumentar su número de gallinas en el lote, pero ya no van a ser tan probadas como las que tenía. Y así es donde empieza, de una misma marca, empieza a haber diferencias en los gallos, de esa misma marca, pero es de esta misma marca y perdió, y el otro ganó como gallón, aunque sean hermanos, no son hermanos de la misma gallina. Pues yo creo que el nivel que llegó Cascabel hace tres años, ¿qué? Cuando de 45 ventajas ganó 42, algo así. Yo digo que sigue siendo un partido de muy alto nivel. Yo creo que yo… Que no se le den las cosas es porque a veces también los partidos contrarios se han armado mejor para hacerle frente. O sea, también… ¿Por qué? Porque ya se preocupan también ellos por seleccionar más para el tipo de gallo que les va a tocar enfrentar. Gente, yo te veía a Cascabel y estaba viendo qué iba a sacar. Y bueno, yo… A mí no me gusta esa idea porque está viendo lo que va a sacar al contrario y lo he visto, no más con ellos, con muchos. Ven lo que va a sacar, ah, saca un asil, ha que echarle otro asil. O ha que echarle un ganavajero. Pero la verdad yo creo que ese que esté más en su punto en este momento. Ah, sí. Sí, el gallo que va en su punto es al que le echen. Y el partido cuando la trae derecha, pues aunque le echen al diablo, también se lo va a chingar. Sí, bien. Yo, este día vi un amigo mío muy querido, James, me dijo que la punteada… Que el gallo cuando lo vacías, tiene una glándula en el cerebro que sale una adrenalina. Entonces, cuando el gallo se va vaciando, es un mecanismo natural de él que está más alerta. Porque en el alimento, en la naturaleza, ese gallo ya se estaba hambriendo y está en peligro de que ya no puede comerse. Todos los seres vivos tenemos ese mecanismo. ¿En serio? ¿No sabe eso? Sí, todos los seres vivos tenemos ese mecanismo. De que falta comida y sale la adrenalina. Bueno, o sea, eso para mí es la punteada. Parte de, parte de. Bueno, a lo mejor es un factor, pero yo creo que es más simple. Y como te dije una vez, yo creo que mantenerte simple en esto da mejores resultados. Yo tenía varias ventajas que… O sea, recuerdo Cascabeles, se fue a Clark para Texas. Perdí la llena tres veces, entré la llena una vez y luego ya tengo dos jugadas que no he podido. Y también, como dices tú, me regresé a la base. Dije, bueno, quito esto, quito esto. Ya, o sea, analicé todo lo que estaba haciendo mal y ya voy muy bien ahorita. Sí, pues es que mantenerte simple yo pienso que es la clave. Porque entre más cosas quieras agregar, ya no vas a saber qué fue el factor que te ayudó a ganar. Entonces, si tienes un sistema bien definido y muy simple, nomás agregas poquito. Ah, mira, me faltan carbohidratos para esta jugada porque sentí que se me acabaron o se me desinflaron. Ah, pues para la otra agregó poquito más carbohidratos. Ah, pues que en el calor, que me faltó el manejo de la humedad, ahí me pongo más trucha para ver cómo controlar eso. Sí, porque a veces vas a jugar a Vallarta o vas a jugar a Culiacán o vas a jugar a Durango y son diferentes climas. Bueno, vas a Tlaxcala que estás a 2.600 metros, 2.500 metros sobre el nivel del mar en un frío seco y también te deshidrata los gallos y la gente a veces no piensa eso. Son pequeños factores, pero si te mantienes simple, o sea, buena alimentación, una buena preparación, buena salud y buena selección a la hora de tener el gallo y ya lo poquito que le ayudes para no echarlo a perder, porque es de lo que se trata y lo más fácil es echarlos a perder. Si te empiezas a complicar, no es que le voy a poner esto, es que le voy a poner esto otro y le voy a inyectar y le voy a hacer y ya los mandaste a la fregada. Yo le empecé a hablar a, le hablaba a Brent Easterling, un saludo, le hablaba a James, un saludo a Rocky y luego le hablaba a Clark y luego le hablaba a Jeff Hospice, este, le hablaba a Brian Corcoran. Cada quien me da buena cuenta. Cada quien tiene su manera. Lo bueno que no pasó el cabrón del veneno a darme un pinche de una gestión y Javier Gil para que, para darme 20 piquetes a los chicos. Y él ha dado la puntilla como a los toros con esa, ¿no? Sí, es lo que tengo. Lo bueno que no pasó el veneno y… El día que estábamos en León, que estaba tu amigo, este, ¿quién es Clark? Claro. Que estaba viendo cómo punteaba y platicamos, ¿qué dijo? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo cuando estábamos ahí? No me acuerdo. Dice, punteas como los gringos. Tú. Ajá. Eso fue lo que dijo, entonces, no es que punteemos como los gringos, traemos la escuela, porque de allá viene todo, ¿sí? O sea, de allá viene todo. Y aquí el manejo, pues, es simple. O sea, buena comidita, que se digiera rápido. El gallo, si lo ves que tiene hambrita, hay que darle un picotazo. O sea, no hay ciencia. Ya cuando uno quiere meterle piquete… Yo la clave de todo, y Aguilar no me deja mentir, es el sentir al gallo. Eso no lo puedes enseñar. Porque cada quien tiene su feeling, pues. Por ejemplo, a Brian le gusta que salga el gallo pajita, pero que se sienta con humedad. ¿Y a ti? A mí, a mí me gusta sentir la pluma con humedad, pero no me gusta sentir los tampajitas, porque siento que se desinflan, ¿sí? Porque los vacía mucho, pues. Yo siempre he dicho, o sea, como los cursos de punteo, los famosos cursos de punteo. Para mí, es una buena base, pero no… Yo siempre he dicho, no es una receta de galletas. No es una receta de cocina. Eso no. Que podemos seguirla así y siempre va a ser igual. No, 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 no. No, eso no. Es que eso es de sentir el gallo. Si llega un gallo reseco, ¿qué vas a hacer? Por eso yo les digo que el punteo no es de dos o tres días. Hay que ir a la gallera y ver los gallos, cómo están topando, en qué condiciones se están preparando, en qué condiciones tienen la gallera, cómo les ponen humedad en la gallera. Y de esa forma, cuando tú recibes el gallo, ya sabes también cómo manejarlo. Si tú tienes una gallera, ¿lo tienes a una humedad bajita? Y depende, pues, las condiciones. Digo, hay quien tiene naves cerradas hasta con aire acondicionado y hay quien tiene naves destapadas y entra el aire por todos lados. Claro. Entonces, todos esos factores tienes que considerar, pero eso te lo da la experiencia. O sea, no lo puedes enseñar como una receta de cocina en un curso. O sea, eso te lo da la experiencia. Porque hay pastores que no dan cursos y que para mi gusto son muy buenos. Digo, no tengo nada contra los que dan los cursos, también son muy buenos. Pero hay pastores que a lo mejor no aparecen tanto en reflectores y son muy buenos manejando el gallo. Yo lo que digo que si van a prenderle a alguien, prendenle a alguien de primer nivel. Yo, de todo lo que hacen cursos, para mí el uno que juega en nivel bueno y no es primer nivel. Para mí primer nivel es aquí Guascalientes y León, Guadalajara. Eso para mí es primer nivel. Jugar en un débil de 30 mil en un pueblo, jugar en un Inter, para mí no es primer nivel. No le quito mérito a los que ganan en el Inter, porque sí es un mérito, es un triunfo muy grande. Pero no es igual como jugar aquí en Guascalientes contra Cascabelos o Carboneras o a Nuevo. Es que enfrentarte con un partido de primera, por ejemplo, como con Don Arnoldo, siempre es un partido duro. El contador. El contador, o sea, muchos, pues son partidos duros. A veces dicen, ay, perdió, le ganaron 6 a 2 o 5 a 3, dices, pero pues a veces es un día. Mira, Lili dijo una vez, alguien se lo dijo, y Beto Prandini me lo platicó la anécdota. Le dijo a Gorra Prieta, le dijo, mire Gorrita. Dice, aquí no hay campeones, hay enrachados. Y le dijo, y usted aproveche su rachita porque en dos años no le va a ganar a nadie. Y eso es como una cábala. O sea, traes una racha buena y de repente ya no le ganas a nadie. ¿Crees que sea la, te entra el confort? No, yo creo que, pues es parte de un ciclo. O sea. Yo no creo. Bueno, el mantenerte competitivo, sí. Pero, o sea, no puedes ganar a menos de que tengas un contrario de plano que no te va a ganar. Pero aquí, por ejemplo, ¿cuántos partidos hemos visto en los últimos 20 años que dominan por más de cinco? Es más, en Estados Unidos también, o sea, no sé, Sammy Ramsey dominó por varios años. Pues sí. Pero atrás del Beto Prandini había otros igual de competitivos que él. Sí, había muy poca diferencia entre esos partidos que jugaban. Era muy poca la diferencia. Venga, yo el año en Sanchez a veces era un 70%, o sea, algo bajo, un número bajo. Un número bajo. Pues mira, yo creo que ganar del 50% para arriba en este nivel es muy bueno. ¿Te crees? Sí. Yo quiero llegar a… No, todos queremos llegar a 100. O sea, Bush… El chiste también que te deje el contrario. Bush tenía un 93%, pero Bush tenía un 93% el primer año que vino contigo. Dos años nomás, cuando estuvimos juntos en el equipo. El primer año. No, dos años. ¿Y qué porcentaje tenía? Tenía como el 90%. Un poquito más del 90%, él tuvo. Pero nomás duró dos años con ese porcentaje. O sea, no duró tres, ni cuatro, ni cinco. O sea, es a lo que me refiero. Y a veces la gente, no sé si a veces no entendemos eso, pero yo he visto… O sea, por ejemplo, te puedo nombrar partidos que estuve con ellos también, Parral, Hacienda Real, este… Parral fue gallero dos años. Sí. ¿Qué cosa, mi amigo, yo le llevo gallos a Chaca, dos años, a Daniel Carbonera, también tres, cuatro años, Cascabel también tres, cuatro años. Tres, cuatro años también. Y de ahí ya no pueden brincar el… Por eso te digo, o sea, son partidos muy fuertes esos, ni quién se los quite, los méritos los tienen. Los gallos la calidad la tienen, el equipo todo lo tienen. Pero, ¿por qué no dominan más tiempo? No sé. Yo creo que es la zona de confort. Pues a lo mejor son muchos factores. A lo mejor las camadas de gallos que vienen, la selección, o sea, los partidos contrarios que también cuentan, se arman mejor para enfrentar al tipo de gallo que te están echando. Ya no vemos peleas como antes, que iban al tiro del aire y al choque. O sea, ya todos se preocupan porque tu gallo no vaya a entrar a la primera. O sea, ya estás cambiando, ya estás cambiando otra vez para el choque otra vez. Ya estoy viendo que… Pero van al choque no corriendo, van caminando. Y si se encuentran en el centro, yo los he visto que se levantan pero en vertical. No van al choque como… Pero ya estás cambiando otra vez para el choque. Ya veo la gente ya chillan más al gallo que… O sea, Bush empezó con esto. Pero lo chillan porque creen que porque si te toca un asil, tienes que ir a encimarlo. Y a veces es contraproducente. Yo no he chillo en el gallo. Yo, mi punto de vista para vencer un asil es que lo cortes primero. Y ahí entra la casta del… Y entra la casta del gallo, sí. O sea, porque el gallo va a arriesgar una cortada fuerte, pero tiene que cortar. Y entra la falta de casta del asil. Ajá. Entonces, yo he visto muchos asiles de todos los partidos que cuando los cortan primero ya no saben qué hacer. No son como el pulgadero que hacen la pelea de atrás para adelante, aunque estén despatados o con media femoral, siguen haciendo la pelea. Entonces, eso es también bien importante. Por eso, cuando ves un asil, que ves un fuera de serie, que se muestra con casta, a pesar de que está cortado, dices, ese gallo vale la pena. Y son poquitos. Son poquitos. Aquí lo más importante de mañana es que van a usarme navajas bugarín. Vete, Brandini. La mejor navaja en México. Me vale verga. Me vale verga. Si quieres un compromiso, lo juego. Ya entro los mamones. Oye, una pregunta. Ah, esto no queda. Creo que era azúcar. Ya estamos haciendo el diseño. No vamos a ver cómo usarlo. Diego, muchas gracias. No, de qué. Yo te bendiga. Comenten y comparten. Ya sé, soy mamón. Sí, yo sé, yo sé. Me vale verga. Gracias y que Dios me bendiga. Un saludo a todos mis fans y también a los que les caigo mal. También un saludo. Un día se van a caer. Gracias.